¡Suscríbete al canal! Como si hubiera que romper un jarrón Hacerlo pedazos para conseguir quizá la llave de la puerta En fin, varias cosas Que veremos más a continuación Y por supuesto nos queda por explorar La parte de abajo Voy por aquí Sí, por aquí mismo Nos queda por conseguir la parte de abajo Por conseguir, no, por explorar La parte de abajo de la mansión Y aquí, si no recuerdo mal Era el baño donde había un mendas El cuarto de baño público Venga, pues vamos a entrar a ver si Aquí hubiera algún objeto o algo Mira Ah, mira Espérate, espérate Que a lo mejor se la puedo hacer Espérate Que a lo mejor se la puedo hacer Que resulta que había ahí para poner luz Sabra de espaldas Vale Eh... Toma Menudo palazo lo ha metido Menudo palazo lo ha metido Vale Bueno, aquí tendrá que haber algo importante Vamos a ver Mira Diario de una niña pequeña Ocho páginas Uff Mira, lo voy a dejar así Y lo voy pasando Y si queréis leerlo Es que ocho páginas son muchos para leer en voz alta Los documentos que sean muy largos Muy largos Los dejo así Y vosotros pausáis el vídeo Si lo queréis leer Vale Bueno Parece que no hay ninguna pista clave Vamos a ver Por aquí No hay nada más, tío Y he entrado aquí para nada Para gastar munición Que por cierto No he recargado esta Eso es Pues sí Parece que no hay nada, tío Bueno Pues por lo menos Para conseguir el documento No sé si contará Para mejor el porcentaje del juego O algo así Venga Vamos al hall principal A la parte del Subterráneo A ver Y tengo que encontrar Un jarrón Donde puede haber una llave dentro O algo Eso por lo menos Es lo que me va a entender La pista que pone ahí El subterráneo Vamos, el piso subterráneo Se hace por aquí abajo Aquí había varias puertas Vaya Cerrada Esto tiene pinta Hemos visto una habitación Que tiene lo del disquet Esto tiene pinta De que aquí hay que poner Tres objetos El disquet El emblema este Con forma de cruz Y esto no sé Qué es lo que es Y yo creo que Nos abrirá algo Bueno, a ver Aquí había una verja Sí, sí Por aquí pasamos Lo que pasa es que no llegué a explorarlo A fondo Cerrado de calicanto Vale Pues a no ser que aquí Me haya dejado algo Voy a mirar en un momento Aquí no hay que hacer nada Entonces tendremos que volver Al piso de arriba Porque algo nos hemos dejado A ver Había que conseguir un fusible Me acuerdo Y tengo también El líquido ese Que es ácido Para correr el metal Vale Vale, el fusible ¿Dónde era? A ver Ahí no se podía pasar Me parece A ver Sale de reuniones Ahí está el calendario Con esa fecha Lo tengo apuntado A la libreta Por cierto Porque eso tiene pinta De ser alguna clave O algo Segurísimo Vale Pasío del segundo piso Vale Esto era Biblioteca Esto lo miramos Y aquí de momento No podemos hacer nada Vale Aquí lo que necesito Es una batería Y vi un cargador De baterías Así que de momento Pasío el comedor Vale Esto era A ver Comedor y sala de descanso Vale Es que no sé Si hablando con el cura Nos dará alguna pista O algo Nos dijo Que había que Mira Esta es la puerta Que os he dicho ¿Veis? El dibujo del jarrón Hecho anicos Si Esto habrá que hacer algo Con la llave Como hicimos en el otro puzzle Vale Pero hasta que no consiga la llave No puedo hacer nada Así que De momento nada ¿Este me lo dice algo? Si Tengo claro Que tengo que encontrar el quirófano Restorecer la energía Vale De momento aquí no puedo hacer nada Vale Vámonos Ahí de momento No puedo hacer nada Un jarrón Donde hay una llave dentro Macho Vale Esta era la sala De donde estaba Lo del fusible Vale Era aquí A ver si Por casualidad Echando el líquido Ese que corre metales Puedo hacer algo No sé Voy a trastear A ver Ahí hay que colocar algo Voy a probar A ver si puedo usar esto Yo que sé Por probar No Tengo también esto ¿Esto valdrá? A ver Anda Corriente eléctrica Fluye a través de él Vale O sea que el fusible Era el tornillo Vamos a ver Si he puesto la corriente eléctrica A ver A ver ahora Coño No tiene corriente A ver A ver A ver si es que no lo activa bien A ver Esto hay que colocarlo aquí ¿Vale? Vamos a ver Colocamos el El tornillo Vale Y ahora hay que darle a esto Joder Un tornillo como fusible Ahora sí La virgen Por de coña Porque nada por probarlo Ya sé que a partir de ahora Voy a probar todo Por muy absurdo que parezca Se le clavo Muy bien Vale Ya tengo El ala oeste De la mansión Vale Yo estoy He pasado recepción Vale Estoy aquí No Esto Espérate Espérate Esto no Esto es el ala oeste Yo estoy en el ala este Ahora mismo Vale A ver Hay un amiguete por ahí A ver Cuatro Cinco Seis Siete Venga Por el rápido Ahí Seguro De pegarle bien Toma Toma Venga Antes Con dos barrazos Ahora tengo que meterte cuatro Sinvergüenza Peligro Vale Bueno Tranquilo Vamos a ver Me he hecho el encendido A ver A ver este jarrón ¿Y esto qué es? No puedo abrir Ya estamos A ver Vale Necesito traerme el tornillo Lo que pasa que A ver Espérate Ah vale Ahora desde el Desde el piso de abajo Vale 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 ¿Y eso qué pone? Oficina A ver Espera un momento A ver El mapa es Este No Este no Este Eso es Ponía oficina Aquí está el ascensor Sala 2 Y aparece como Sala 2 Vale Vale Sí Pero es esta A ver Espérate un momento Vale Para guardapartida De momento no lo voy a hacer No hay nada más por aquí Nada Fuera normal ¿Qué es eso? Varios cuerpos Escondidos Bajo tierra Cartuchos de escopeta Sí Pero no tengo la escopeta Jejeje Con la escopeta Otro gallo cantaría ¿Verdad? No hay nada útil Por aquí Mira Botiquín Vale Vale Y para guardar A ver No está enchufado Ningún ordenador Está enchufado Vale Aquí veo que de momento No puedo hacer nada más Y solo La única salida Que Todos estos ficheros Nada Voy a hacer una cosa A ver Esto se puede bloquear Se podrá desbloquear Espérate Por casualidad De estas veces Que dice Voy a probar No No se rompe el jarro Si compañero Que Algo Algún jarro Hay por ahí Que tiene una llave ¿No será este? No Es que debería darme Alguna pista Del jarrón No Vale Si estoy ahí Aquí no hay nada más ¿No? A ver Si yo me llevo Espérate Vamos a hacer una cosa Porque esto lo que va a hacer Es que si yo quito el tornillo Se va a ir la corriente De la puerta Y no puedo pasar Entonces ya no voy a poder acceder Porque el ascensor está aquí Lo que tengo que hacer Es coger el ascensor Para bajarlo Primero Pulsa el botón Eso es Nos metemos dentro Vale Vaya Un olor Nausabundo Hermana de este cuerpo Vale Los botones Aquí Eh Imagino que estaré En el 2 Bajamos al 1 Ahora salimos En el ascensor Que está Eso es Lo de la capilla Bien Que por cierto Mecherito Para ver algo Vale Y ahora lo que tengo que hacer Es dar toda la vuelta A ver Aquí no había puerta ¿Dónde estaba la puerta? A ver Vale Deshito El piso E No tengo Un mapa De esta zona A ver SW No Este es el bajo Ahí está En la sala de generadores Está lo de la batería ¿Vale? Vale Bajando la escalera Por aquí Vale Aquí en la cocina Ya entré Una vez Ahí hay un frasco Pero no A ver Ahí era para enfriar algo Vale De momento Nada Vale Vale Aquí en el almacén También miré Ahí estaba todo A ver A ver A ver A ver A ver Estoy dando vueltas Vale Capilla Me hacen cocina Vale He dado una vuelta Que no veas Por ahí no es Vale Atravesemos Claro Es que tenía que darte La vuelta ahora Hasta La habitación Del fusible No está nada mal La vuelta Que he tenido que dar Es que de todas formas Entre que yo No me oriento Muy bien Y que joder El juego Te podía situar En el mapa Tío Es que es Más por culero eso Venga Para arriba La habitación Del fusible Aquí Bueno Fusible Que en realidad Es un tornillo Que hace de fusible Pero bueno Venga Abre Me lo llevo Ah bueno Está apagado Eso es Ahora Bueno Ya sabemos Que con este Tenemos que ir Abriendo todas Estas puertas Ahora Ahora hay que volver Donde estaba El ascensor No Por ahí no Coño Está cortado Por el otro lado Fijaos Que lámparas Vale Ahora hay servicio Vale El ascensor Aquí al final Estaba Anda Que putada Tío Que putada Tío No había caído En esto Tío Claro Claro Lo que tenía que haber Hecho es Haberme traído El carricoche Y haberlo dejado Abierto Tío Que putada Tío O sea Tengo que volver Poner el fusible Y dar una pequeña vuelta Bueno Para que no No se os haga Pesado Le hago un pequeño corte Y vuelvo al punto En el que el fusible Está colocado Y paso la puerta Vale chicos Pues nada Hasta ahorita Bueno chicos Ya hemos colocado el fusible Lo he hecho así Para que no se os haga pesado El Ver que estoy dando Tantas vueltas Vamos al ascensor Porque claro El carricoche ese Que se empujaba Aparentemente para atrás Era para algo Llamamos primero al ascensor Venga dale El piso Uno Vale Y ahora lo que voy a hacer Esto Lo he puesto para acá Eso es Lo que pasa A ver A ver A ver A ver A ver Ahí Perfecto Ahora ya el ascensor No se cierra Vale Así que Podré pasar Bueno Pues lo que vuelvo a hacer Es Vuelvo a ir a por el tornillo Me lo quedo en el inventario Y vuelvo aquí ya Con el tornillo en el inventario Así que le hago otro cortecito Al vídeo Para que no se os haga pesado Ver como doy 30.000 vueltas Por la mansión Bueno chicos Ya estoy aquí Tengo en el inventario Como podéis ver El tornillo Vamos a traer Por acá Eso es Ahí vale Y ahora ya con el tornillo Y dentro del ascensor Puedo subir Vamos a darle al 2 Y ahora el tornillo Lo puedo colocar en la puerta Corredor del ala oeste Vale Estaba aquí Venga abre Cogemos el tornillo Que estamos usando como fusible Conciencia Anda mira Se me ha abierto esa también Bueno Vamos a ver Vamos a ver Estoy donde el ascensor Vale Ahí Vale Se me ha abierto Corredor de cuidados intensivos Avión Quirófano En la sala de operaciones Debe ser Vale Tenemos dos Vamos No esta no se había abierto Esa Ya bien Se ha abierto otra Como ha parecido ver Que se abría otra Esta Vale ¿Qué ha pasado? ¿Se había dado cerrada? ¿O algo? Ah vale Vale Que de dentro Ahora ya me deja abrir las dos Vale 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 Perfecto Bueno Pues venga Solo hay una ruta Vamos por aquí A ver Primero que le veamos a correr Coño ¿Qué es el universo? Hostia Cuidado Cuidado Necesito la escopeta Cuando pueda Necesito la escopeta Cuando pueda No hay enemigos. A ver estos jarrones que me tienen muy mosqueado. Vale, la estatua a lo mejor puede golpear a los enemigos. Intentaré probarlo en otra ocasión. A ver. Un periódico. Artículo de periódico fechado el 30 de julio del 67. Vale. Aquí veo mucho, mucha habitación por ver. Vale, bueno, vamos a ver. Situémonos. Estoy... A ver. Joder, que esto es un coñazo lo del mapa. Vale, entra por aquí. En la sala de la anestesia... O sea, hay tres habitaciones. Esta es la sala de la anestesia. Vamos a entrar aquí, a ver qué veo. A ver, todo a oscuras. Un informe sobre el ativo... Abunda la leyenda de Tishmuit sobre la sangre mágica que corre por las venas de los gemelos, lo que les permite comunicarse entre sí solo con el pensamiento. Algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado del otro en segundos a través de distancias increíbles. No es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaron a estos jóvenes talentosos niños brujos. Desafortunadamente, rara vez sobrevivían 10 u 11 veranos una vez elegidos para el sacrificio. Sin embargo, la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo, las noches en las que sacrificaba a los gemelos. Los niños bailaban, antorcha en mano, alrededor de los difuntos de la tribu, mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas. Con este ritual, los muertos volverían a caminar por la tierra, al menos por una noche. Muy bien. A ver, va por aquí. Este cuerpo resultó gravemente quemado. Mira, munición, genial. A ver, sal de operaciones. Este es el quirófano famoso que estaba buscando yo. A ver. Vale. Ahí puedo dar la luz o quitarla. Ese tiene la pinta que se moverá. Un cuerpo que ha sido operado varias veces que ya ni parece humano. Mientras no se levante. Mira. Vale. ¿Te mueves o no te mueves? No. Vale. A ver. Sube por aquí. Caroline. Sal de la nave este. Vale. Vuelvo al pasillo este famoso. Donde he derribado a los dos coleguis. Vale. Pero yo lo que necesito es acceder al quirófano. Todo claro. Sala de desinfección. Hay una sala que no. Se me ha pasado por alto. Vale. Por ahí viene. Vestido. Genial. Hay uno ahí metido. A ver si hay luz. Si no intento hacer una porrilla. A ver. Hay luz por aquí. Hacemos fina. Buena porrilla. Lo hemos hecho ahí. Mira. Le da un luz. Gente para acá. Campeón. Está muy cerca. No sé si le voy a poder tumbar. Genial. Genial. Tengo que eliminarle justo en esa habitación. Bueno. En esa habitación. Vale. Tranquila. Está en el perco. Vamos a hacerle la porrilla. Coño. ¿Cómo me ha dado? Cabrón. Hay que eliminarle aquí. No hay otra. Vale. ¿Cómo me funde el bicho, tío? Cabrón. ¿Cómo me funden, chaval? Cabrón. Sin vida me ha dejado. Sin vida me ha dejado el coleguita. Bueno. Vamos a buscar recursos. Es que. Joder, macho. Es que encima te obliga a acabar con él en una parte de la habitación. Y esto se beben un montón de balas. Vale. Cabrón. Vale. Nada por ahí. Por ahí por donde he entrado. Aquí no hay nada. Vale. Pues ya está. Todo lo que había, no lo había. Por esta puerta. A ver. Puerta abierta. Ajá. Vale. Pero vestidor. A ver. Pero yo tengo que ir al quirófano. El quirófano estaba y algo se me ha tenido que pasar. A ver. Esa es la sala de anestesia que comunica con la otra. Esta es la sala de desinfección. A ver. Por aquí tiene que haber algo interesante. Vale. Aquí hay un documento. 15 de noviembre de 1980. María está infectada con una enfermedad rara. Mis dos hijas están desaparecidas y mi padre ha muerto. A mi regreso al viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías. El oficial a cargo, sin reparos, destruyó todo mi mundo con sus frías palabras. Después me atacaron con preguntas molestas y no me dejaron ver a María hasta que terminaron. Ella parece muerta en vida. Su piel, quemada por lo que parece ser radiación, se está demoronando. Su fisonomía se ha convertido rápidamente en algo siniestro. Sus ojos no muestran sus pupilas y los únicos sonidos que salen de su boca son gritos salvajes. La ataron a una cama de hospital, de pies y manos, tras haber agredido a dos de las enfermeras. Una ha quedado con heridas graves. No reconoce a nadie, ni siquiera a mí. Los sedantes más potentes que la administramos no la calman. No sé lo que le hicieron, pero no me detendré hasta que encuentre la cura y los responsables de este malvado. La cura y los responsables de este malvado se han castigado. No sé. Parece como si no estuviera bien traducido. Mira, cartuchos de escopeta, pero yo necesito la escopeta. Y no aparecen la escopeta por ningún lado. Bueno, paciencia. Vale, por aquí no hay nada. Mira, morfina. Bien. Vámonos. Vamos al quirófano porque ahí tiene que haber algo. Sala de anestesia. Esto ya lo he revisado antes. Vale. Espérate un momento. No, por ahí por donde entrar. Vale, pues esta. Aquí el quirófano tiene que haber algo. Sala de operaciones. Aquí tiene que estar la clave. Mira. Me están dando un montón de munición de escopeta. Pero sin escopeta no hay nada. A ver. Ahí hay un escrito, un texto. Esta es la sangre de las gemelas elegidas. La sangre de las gemelas elegidas. Pues aquí parece que no hay nada más. A ver. A ver si al apagar la luz veo algo que no veía. No. Algo se me ha pasado por aquí. Hay que mirar. Nada por ahí. Nada por ahí. A ver. Pues... Pues... Más dudas tengo. A ver, espérate un momento. Está claro que lo de la luz que se pueda apagar y tal es porque algo me quiere enseñar a oscuras. Algo a oscuras puedo ver que de otra manera no puedo. A ver. Pues no sé. A ver. Entra por ahí, ¿no? Vale, pero aquí salgo del salón. A ver. Estoy en el quirófano ahora mismo. ¿Vale? Sala de operaciones. Sala de observación. Eso es lo que me falta. Por ver. La primera puerta que me encuentre por aquí. Esto. Hostia, ¿qué ruido es ese? ¿Qué es esto? Un conducto con un tirador adjunto. Huele a azufre. Vale. Esto. A ver. Combinar con esto. ¡Pues ya! Una escopeta hecha del elemento modificado. Vaya escopeta, ¿eh? Dilo todo, ¿eh? A ver. ¿Hay un enemigo ahí? Ah, no. O sea, ahí está nuestro amigo cool. Vale. ¿Qué es eso, tío? ¿No será un jefe o algo así? A ver, ¿qué dice tío? Padre, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es ese hombre extraño caminando alrededor de la mesa de operaciones con ese chandelier en sus manos? Padre, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ese hombre extraño camina alrededor de las mesas de operaciones con ese candelabro en sus manos? ¿De qué estás hablando, hija? Yo no veo nada. ¿No ve a ese hombre al otro lado del cristal? ¿No ve a ese hombre al otro lado del cristal? Este lugar te está dando alucinaciones. Deberías descansar. Ya no sé qué es real y qué es producto de mi imaginación, padre. Bueno, nos va a contar una historia. Déjame contarte una historia. Hace cientos de años esta isla estaba habitada por una tribu. Una noche, la luna no se podía ver en el cielo nocturno y el mundo se hundió en la oscuridad. El chaman de la tribu, aquellos con sangre especial, bailaba alrededor de sus muertos. Dejando que sus cuerpos se levantaran y caminaran por la tierra una vez más. Eso es un aterrador. Vale, ya está. ¿Eso es todo lo que me dices? Vale. ¿La escopeta esa está recargada? Sí, solo un disparo me permite. Vale. Y un hombre con un traje reactivo también en círculos alrededor del cuerpo. Vale, pero eso era el quirófano, ¿no? ¿Qué hemos visto hace un momento? A ver. Vale. ¿Ya está? ¿Es todo lo que nos dices? Vale, vamos, que yo creo que nos tenemos que enfrentar al colega y está en el quirófano. A ver. Pues estoy en precaución y solo tengo para echarme una vida. Bueno, tengo un botiquín. Podría llenarme la mínima. A ver. ¿Y ahora por qué demonios no le veo? A ver. No se ha subido, tío. Claro, bailaba alrededor. Mira, 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 mira. Bailaba alrededor, dice. Se va a levantar, tío. Eso es lo que había que hacer. Para activar el jefe, tiene toda la pinta, lo que había que hacer es bailar alrededor. Y ahora es cuando tengo que salir. Vale. Aquí hay que usar la escopeta sin tonterías. Vale. Quieto. Manteniendo las distancias. Combinamos. Vale. Ahí he fallado el tiro. Vale. Hay que asegurarse de que le damos. Joder, que hostia. Vaya con la escopeta esta, eh. La virgen. Vale. A ver qué hace. Vamos a chulearlo un poquito. Alrededor. Eso. Joder, chaval. Lo deja seco, eh. Venga. ¿Ya no se levanta? ¿Qué ha pasado? Vale. Lo hemos tumbado, ¿no? Un bisturi viejo. Muy afilado. ¿Ha ido a hacer puñetas ya? Vale. ¿Un bisturi viejo? A ver. Muy afilado. Eh... No sé. Vale. Pues no me ha tocado, eh. De todas formas, que es como la escopeta esa. He visto que la puerta ha hecho algo. A ver. Eso. Demo la luz. Vale. Vale. Esa es la anestesia. No me voy a ir por aquí. A ver el cura. Si nos dice algo. Ahora, ¿qué nos dices, colega? Ese cuchillo que has encontrado es bastante peculiar. ¿Sabes para qué se utilizó? No lo sé, padre. Lo que realmente importa es que no me pude encontrar a las chicas. Estoy afraid de que he perdido su trastro. No lo sé, padre. Lo que realmente importa es que no puedo encontrar a las chicas. Me temo que he perdido su rastro. No lo sé, padre. Si mi vista no me falla, ese cuchillo pertenece a los fundadores de este hospital. No del todo. Si no me falla la vista, ese cuchillo perteneció a los fundadores de este hospital. Su uso dentro del quirófano estaba prohibido hace mucho tiempo, pero he oído que todavía se usan para autopsias. En la morgue es posible que encuentres una pista que te lleve a las chicas. No quiero ir a la morgue ahora mismo. Pero si hay una gran oportunidad de encontrar algo ahí, voy. Realmente no quiero ir a la morgue ahora mismo. Pero si hay una pequeña posibilidad de encontrar algo allí, iré. He oído rumores de experimentos oscuros llevados a cabo en la morgue. Ten cuidado. Gracias, padre. Vale. La morgue. Que si no recuerdo mal, estaba en el piso bajo. Morgue. Vale. Tengo que bajar de nuevo a la sala del generador. Tengo que bajar de nuevo a la morgue. Vale. Con ese cuchillo afilado a lo mejor puedo cortar la cuerda de la trampilla. ¿Os acordáis de la trampilla que vimos en el corredor ese? Bueno. Aquí lo tenemos todo explorado, ¿verdad? Vale. Eso está todo. No, todavía nos queda por ver eso. Corredor de cuidado. Sí, 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 sí. Espérate que nos queda por ver cositas, ¿eh? Venga, volvamos atrás. Uy, la escopeta esta es espectacular. Vale. A ver. Esta puerta. Vale. Esto es para guardar. De momento no lo voy a hacer. A ver si me he metido bien. Es que el tema de orientarse, macho... Justo enfrente de esta puerta. ¿Qué les costará? Dar un botón y que salga el mapa donde te sitúe, macho. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Símbolos sobre el ojo de la cerradura. Nos dice que... A ver, hay un cartel que dice que un palito es igual a uno. Ya, ya lo sé. Bueno, aquí no se puede manipular nada, ¿no? Vale, de momento ahí no puedo pasar. Vale, toda esa zona está sin explorar. Tengo que irme para... Bueno, puedo irme por allí también. Venga, vamos por aquí. Lo conocido. Aunque, bueno, por el otro lado podía salir directamente al vestíbulo también. Vamos por aquí. Vale. No, por aquí no. Por el otro lado. Oye, qué maravilla la escopeta, por cierto, ¿eh? Qué potencia de fuego tiene. Se hace retroceder. Solo un disparo en el cañón, pero joder. ¿Qué disparo? Digo yo que con el bisturí afilado podré cortar la cuerdecilla de la trampilla de aquí. Sí, digo yo. Vale. Esta trampilla. Y esta a lo mejor nos lleva directamente a la morgue o por ahí abajo. Usarlo para cortar la cuerda. Eso es. Eso es. Eso es. Calerita que baja. Vale. Sala de calderas. Oigo algo por ahí. A ver si me sitúa. Sala de calderas... Boiler room. Estoy aquí. Vale. Sotano oeste. Ah, puedo hacer la morgue por este lado. Vale. A ver. Oigo que hay un bicho por aquí cerca. Vale. Y le toca batir aquí. No. Vale. A ver. Una nevera. No parece estar operativa. Vamos a ver primero qué tipo de bicho es. Nada útil. Es que no veo nada macho. A ver. ¿Qué tipo de bicho es? Ah, bueno. Uno de los que se arrastra. Ese no gasto la escompeta. A punta. Vale. Venga, perfecto. Vale. Hay otro, ¿eh? Me parece que hay otro. Bueno, vamos a mirar por aquí. Hay otro por ahí abajo. Mira. Un poco de luz. Bien, otro botiquín. Vale. Por aquí no hay nada más. En las taquillas no hay nada. No. Abajo hay otro. Pero abajo hay agua. Y meterme en el agua puede ser una locura. No hay nada más. A ver. Vale. Viene. No. La de vuelta es que estoy al menos. Hostia. Este con la escopeta. Que este es muy cabrón. Ahí va. Es verdad. Siempre se me olvida lo del puñetero mechero. O sea, es que. Recaución. Vale. Tenemos el diario de William. Uy, ver. Joder. Cinco páginas, macho. Podían hacer los textos más cortos. Igual. Lo dejo, chicos. Y para usar el vídeo. Por si queréis leer. Es que leer cinco páginas. Mucha tela. Bueno. Coño. Cabrón. Bueno. He salido al sótano Y estás tiritando, ¿no? Échate un morique Vale, perfecto Tengo que volver allí Vale Debo estar por aquí, más o menos Sótano oeste Venga Pasa que es posible que me haya dejado algún objeto A ver ¿Eh? ¡Hostia! Algo se ha tragado el cuerpo ese que había ahí A ver Es que aquí tampoco hay luz, macho A ver Nada por ahí No, no hay nada en las taquillas Mira, por fina Una pequeña ferra de metal Ahí símbolos alrededor Otra llavecita de esas Una mano cortada está en la taza de alineador ¿No la puedes coger? A lo mejor no hay que cogerla Joder Cabrón Se ha ajustado un cuerpo en el interior Mira Un poco de luz, hombre A ver No me acordaba que esos a distancia Te pueden disparar los cabrones Bueno, estamos en bien Vale A ver Asesina Jeje Vale A ver Hay un tristán por ahí o algo ¿Qué? Morfina Vale Y esto es informe de un paciente Hospital Winterlake Doctor Rick Pelletier De sus dos bebés gemelos Miriam Morissette Durante el proceso de parto Da a luz su primer bebé Noa Pero desgraciadamente El otro gemelo Metusael Fallece tan pronto Se cortó el cordón umbilical Las causas de su tan prematura muerte Son de momento desconocidas Sin embargo Esperamos que la autopsia Nos ofrezca algunas respuestas ¿Vale? Aquí parece que no hay nada más ¿Hay otro enemigo por aquí? Es que no sé por dónde viene No sé a qué tipo Vale 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 Ya sé a qué tipo He caído Sí Vale Vale A ver Mira El icono de una batería Símbolo Vamos 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 a meterse en el agua Vale 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 Munición Que siempre viene bien Y en esta saquilla no hay nada Está abierta Sala principal Amigo Lucas Mirad dónde estoy Vale 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 Bueno chicos Pues Voy a guardar la partida Si no Parece mal Que de hecho Tenía para guardar Un punto más cercano Es Sala principal El estudio Vale Pues vamos por aquí Te damos menos Bueno pues ya Vamos abriendo poco a poco Lo que es toda la mansión Me gusta Me gusta eso chicos Me gusta ver Cómo vamos progresando Poco a poco Bueno chavales El estudio Lugar ideóneo para Dejarnos el capítulo Tercer capítulo Hoy Tenemos que darle otro repaso A los subterráneos Hay que darle otro repaso A los subterráneos A ver cómo está la cosa A ver Tenemos que acabar Con el mendas ese Del perchero Los del perchero Son muy cabrones Muy cabrones Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos el próximo día Gracias por haber hecho Unos minutillos Nos vamos por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias!